Bueno, muy contento. Yo siempre digo que si hay algo que me gusta es hablar de lo que hacemos en la bodega y de cómo hacemos los vinos y de lo que vamos hoy a presentar. Vamos a presentar hoy cinco vinos, acompañados por un maridaje que va a acompañar a los vinos, así que reinteresante, con una muy buena convocatoria, así que... Algo para resaltar, que las tarjetas se agotaron en tan solo 24 horas. Así dicen, así dicen. Bueno, eso habla bien de los vinos, espero, ¿no? Así que es así. Vamos a presentar un vino blanco, que es un Chardonnay Bionier, un rosado, que es obra prima, que es el único rosado de Cabernet Sauvignon, algunos vinos de la línea de finca La Florencia, de la bodega, y algunos vinos de la línea de obra prima, de la bodega. Bueno, ya habían estado una vez aquí en PGM, en Entre Copas. ¿Cómo fue aquella vez que estuvieron por aquí? Fue el año pasado, así que justo fue más o menos, más para fin de año. Así que, bueno, nada, muy contento. La verdad que hacer estas cosas es la mejor forma de dar a conocer los vinos, de que la gente los alcance a probar, de que la gente justamente los combine con una comida, que el vino se hizo para acompañar a la comida. Así que, ¿qué mejor? Entonces, y más cuando es así buscado, ese maridaje, ese complemento. Así que es lo ideal para conocer un vino, para aquellos que no los conocen, que los alcance a probar, y a veces es mucho más interesante, es muy bueno también, cuando te explican qué vas a tomar, y qué, y no, y a qué se ir. No, no, no te digo a qué sabe el vino, pero a qué deberías saber por las condiciones, de dónde viene, de qué características son los viñedos, de dónde vienen, de qué característica, o de qué perfil es la bodega, ¿no? El estilo de los vinos, por lo general, debe coincidir un poco con el perfil o con el estilo de cada bodega, ¿no? Cada bodega ya tiene una filosofía de ser, y cuando los vinos coinciden con el estilo de la bodega, es cuando la cosa, hay veces que se aprecia mejor. Bueno, así que podemos decir que ese es el estilo de la bodega familia Casano. Sí, nosotros somos una bodega que empezamos hace 25 años a trabajar. Mi abuelo, nacido en el Trébol, de provincia de Santa Fe, fue el que lo mandan a Mendoza a trabajar, y el tipo se quedó allá, de esto estamos hablando de algo de ochenta y pico, de ochenta y pico de años atrás, y él fue quien empezó a hacer vino, ¿no? Y pues, bueno, él tuvo su bodega, pues eso, unos años, unas historias de familia, eso se cambió, se vendió en su momento, pero retomamos la actividad vitivinícola hace 25 años, en el año 1999, que fue la primera cosecha nuestra, y ahí empezamos con el estilo de vinos que a nosotros nos gusta, ¿no? Porque esto es muy personal, el tema del vino. Así como a cada persona le gusta algún tipo de vino, pues en particular, al productor también, ¿no? Así que estamos basados en la materia prima, en el tipo de uva que nosotros tenemos, en los viñedos que nosotros tenemos, que cultivamos, que se cuidan, que se podan todos los inviernos bajo las heladas, que empiece a florecer ahora en mes de septiembre, ese siojiro ahora empieza a florecer todo, y vamos a cosechar esa uva en marzo que viene. Así que ahí uno llega a procesar la uva, y con esa uva, bueno, es como la oportunidad para hacer el vino. Bueno, también acompañado, ¿no?, con representantes de la bodega aquí en Santa Fe. Nosotros trabajamos con Fernando de Pérez, que es un amigo y distribuidor, así le llamamos yo, ¿no? Con esas dos que, de la empresa, desde Reigram, su empresa, al año que empezamos a trabajar, o sea, en el año 99 empezamos otro, en el año 2001 empezamos, 2000 empezamos a trabajar en Reigram, así que es una tranquilidad. Bueno, mencionabas que la bodega se encuentra en Mendoza, bueno, precisamente, ¿qué más precisión se puede brindar sobre la ubicación de la propia bodega? Estamos ubicados en Luján de Cuyo, en el distrito de Mayor Drummond, básicamente en la esquina de calle Ederrada y Anchorena, nos pueden buscar en las páginas, por las páginas web, así familiacazone.com.ar o a través de las redes como arroba familiacazone, somos una bodega pequeña, familiar, boutique, ¿no?, donde nos reencontra, pues, emberamos en hacer vinos ricos, vinos buenos, y tenemos una sala de degustación, que es muy linda, es muy, sumamente acogedora, para que a quien le gusta la idea de hacer enoturismo o de visitar bodegas, no lo pueda hacer, donde se brindan, vistas y degustaciones a diario, así que, rentes ahí, están todos invitados.